Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa práctico y sencillo. En el día de hoy vamos a elaborar un lindo choker entorchado. A continuación vamos a ver los materiales. Gracias por ver el video. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es cortar los cordones tipo gamusa. Acá tú puedes usar cualquier tipo de cordón que tengas en casa, cuerdita. Yo tengo acá una cinta tipo gamusa. Aproximadamente vamos a usar dos tiras de diferentes colores. Lo tengo yo aquí de unos 40 centímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger las dos tiritas y vamos a usar un maletíncito, que es como una maletita que tiene unos chucitos. Entonces lo vamos a poner para unir las dos cintas. Entonces es muy fácil. Simplemente lo ubico en la mitad y lo voy a apretar. Lo aprieto de los extremos. Yo acá tengo uno pequeño. Podemos usar uno más grande, pero igual aquí el diseño no se ve mal. Bueno, cuando apretamos aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este choker es un choker entorchado. Entonces aquí vamos a hacer como un tipo de trenza, pero de dos gajitos. Entonces es muy fácil. Vamos entorchando como una trenza. Entonces una de adelante. Es como un tipito de trenza. En lo posible tenemos que hacerlo un poco apretadito para que en el momento de llegar al final no se desentorche. Los chokers son un accesorio que se ha quedado porque queda muy bonito. Entonces lo que hacemos en GECA Accesorios es buscar nuevos diseños como para darle un toque diferente, pero sin perder el accesorio que es una gargantilla, algo pegado al cuello. Seguimos aquí entorchando. Mira cómo va quedando. Podemos usar un solo color, como el modelo, o colores que nos gusten. Bueno, entonces ya cuando lo entorchamos, al final vuelve a quedar las dos pestañitas juntas. Entonces las unificamos acá y cogemos el mismo maletíncito, lo ponemos uniendo las dos piezas, las dos cintas y apretamos con nuestra pinza plana de todos los laditos. Bueno, y así ya queda como el contorno del cuello. Entonces ahora que vamos a hacer, vamos a poner las argollitas para poner el broche para apuntar. Entonces vamos a usar una argollita pequeña. Usamos la pinza cilíndrica para abrirla. Vamos a buscar aquí. Este maletíncito tiene una argollita, entonces ahí metemos la otra argollita que abrimos y a esa argollita le vamos a meter el broche. Este es un tipo de broche muy bonito, diferente a los otros que hemos usado. Lo metemos en la argollita. Y luego vamos a atar. Listo, ya tenemos el brochecito. Y ahora aquí vamos a poner la argollita para apuntar el brochecito. Esa argollita siempre recomiendo que sea una argollita más grande para que en el momento en que nos vayamos a abrochar nos quede más fácil cuando no tenemos ayuda para apuntarnos nuestros accesorios. Entonces ponemos una argollita más grande. Acá sí podemos ver. Tengo que tener punta con punta. Ya cuando tengo aquí punta con punta, sí lo cierro. Lo cierro con las otras pinzas. Listo. Bueno, y acá ya nos queda... Ah, bueno. Hay algo. Es bueno ponerle a los chokers una cadena de extensión. Porque, bueno, si yo voy a diseñar un choker para mí misma, entonces, pues no importa porque yo ya tengo la medida, pero cuando lo vamos a usar para hacer como para negocio, no sabemos el contorno del cuello de nuestras clientes. Entonces, es muy indispensable que pongamos una cadenita de extensión para que así se pueda ajustar. Entonces, voy a volver a abrir esta argollita aquí para meter la cadena de extensión. Y también la cadenita de extensión también puede usarse para que nuestro... Aquí pasó algo y fue que se rompió el ganchito. Bueno, pero vamos a usar aquí otro brochecito que tengo acá. Bueno, vamos a usar aquí otro brochecito. ¡Vamos! 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 Bueno, acá cerramos la argolla Ahora si cerramos la argolla Abremos un poquito esto Listo, y acá ya queda nuestro choker ¿Qué podemos hacer con este choker? Para darle como más estilo o diseño Lo podemos usar simplemente así O le podemos poner un lije Entonces yo acá tengo unos lindos elefantes Entonces voy a usar este redondito Que es muy lindo Acá uso una argolla grande La abro de igual manera Meto el lije Y busco la mitad La mitad del choker que viene siendo aquí Y meto las dos Las dos tiritas Y luego Cierro Listo Y así queda Nuestro choker Entorchado Listo, entonces ya tenemos aquí Un proyecto muy fácil de realizar Y es algo diferente Porque lo que hemos visto Han sido choker Que tienen dos o tres cintitas Pero lo que le hicimos a este Fue entorcharlo Tú puedes entorchar más de tres tiras Tipo haciendo una trenza Y ya tú le das ahí un look diferente A tu choker Entonces Los esperamos en un nuevo proyecto Recuerde que somos GK Accesorios En Instagram nos consigues como GK Raya Piso Accesorios Y en Facebook GK Accesorios GK Accesorios